Con profunda alegría se desarrolló la quinta graduación del Centro Universitario Municipal de Niquero. Un total de 84 profesionales de cuatro carreras universitarias recibieron el título de graduados en las especialidades de licenciatura en educación primaria, preescolar, lengua inglesa y agronomía. Un significado importantísimo la quinta graduación precisamente por lo que aporta al territorio, aporta profesionales competentes al territorio. Es significativo, fueron 84 profesionales, cinco años, experiencia, conocimiento, cientificidad, metodología, didáctica, es decir, cúmulo de características que realmente aportan a la universidad como tal. Se materializa el fruto de la consagración, nuevos egresados que apoyarán al territorio en sectores priorizados. Para mí es un orgullo y un honor haber transitado estos cinco años por la carrera, agradecerle a mis profesores, a mis compañeros, que sin ellos no podría haberlo logrado. Para mí es un reto graduar hoy tres estudiantes como ingenieros agrónomos, pues salen con habilidades específicas del sector agrícola, donde los profesores imparten todo el conocimiento y todo lo novedoso sobre esta rama. Durante la quinta graduación del Centro Universitario Municipal en el municipio granmense de Niquero, se reconocieron a tutores y estudiantes sobresalientes por sus resultados integrales. Momento de júbilo para quienes hicieron realidad sus sueños de alcanzar un título universitario. Hortensia Cardellán para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.